Planeta América Domingo Snow Sensual Rayones Interesantes Clavijas Perladas Cocina para el ausilio del lobo a la luna Dueño Snow Sensual Estaría bueno que siga, ¿no? Gracias por ver este domingo Snow Sensual Les quería pasar un pedacito del recital de antes de ayer Que toqué con los chicos de Nube París Y abajo les voy a dejar los links para que entren al MySpace de ellos Y escuchen un par de temas que subieron Nos vemos en un par de días ¡Chau! 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 ¡Chau!